En unas horas, Donald Trump hará oficial la construcción del muro fronterizo. México podría abandonar el TLC si no se alcanza ningún beneficio. No vamos a aceptar cualquier renovación del Tratado de Libre Comercio. No siempre existe la posibilidad de abandonar el tratado. El presidente Enrique Peña Nieto cancela su participación en la CELAC. Fue una decisión de la oficina del señor presidente por razones de agenda internacional. Y llama a la unidad para resolver los retos. No hay país en el mundo exento de problemas, exento de dificultades. Pemex podría lograr equilibrio financiero en 2020. Sentencian a cuatro policías por el caso Tlatlaya. Además de Veracruz, también detectan medicinas apócrifas en Chihuahua. La Interpol hace pública la ficha roja para localizar a Javier Duarte. Alemania advierte que Asia podría ocupar el lugar comercial que Estados Unidos dejaría por políticas de Trump. Si el presidente estadounidense empieza un conflicto comercial con los países asiáticos, Europa estará preparada para decirles a los estados asiáticos, China e India, que queremos ser unos socios claros. Toma por sorpresa al mexicano Rodrigo Prieto su nominación al Oscar. Entregan el Premio Nacional del Deporte. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento, la temperatura en la Ciudad de México, 9 grados centígrados. Desde aquí, como siempre, un saludo muy, pero muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Hoy, pues ya llegamos al miércoles 25 de enero. Y bueno, Omar, qué gusto saludarte siempre, pero un día, pues, con mucha expectativa, ¿no?, por el anuncio que pueda emitir este día el señor Donald Trump. Así es, un día especial. Ayer Trump, como ya lo veníamos platicando, hizo un anuncio vía Twitter, como ya es costumbre, su medio habitual de información. Hoy, al parecer, dará a conocer la construcción del muro en la frontera entre ambos países, entre México y Estados Unidos. Mucha expectativa, el presidente no viaja a la celda. Así es, así es. Como le decimos, se espera que en unas horas el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya firme, porque es lo que ha hecho desde que tomó posesión, firme una serie de órdenes ejecutivas para impulsar la construcción de un muro en la frontera con México, que es y que fue y que será uno de los temas centrales de su gobierno. Esto le informó, como decía Omar, vía Twitter. Escribió, está previsto un gran día para la seguridad nacional. Entre otras cosas, vamos a construir el muro, porque también se espera que se establezcan una serie de medidas para frenar la inmigración hacia los Estados Unidos de zonas específicas de África y de Asia. Así es, les estaremos informando, por supuesto, a los distintos espacios informativos de México al día. Ante ello, el presidente Enrique Peña Nieto canceló su participación en la quinta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se realiza en la ciudad de Punta Cana, en República Dominicana. Así lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaraya. Fue una decisión de la oficina, señor presidente, por razones de agenda interna. El gobierno de México está debidamente representado. Estamos participando desde hace un par de días en la elaboración de los comunicados, en la elaboración de los acuerdos. La presencia de México es institucional y ahí está el gobierno de México. Y frente a este complejo escenario internacional de volatilidad financiera, los precios de los combustibles y la nueva relación con Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que 2017 representa nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. Siempre enfrentando retos, enfrentando adversidades, porque así es la dinámica social. No hay país en el mundo exento de problemas, exento de dificultades, exento de coyunturas y desafíos muy particulares. Y México ha sabido sortear en distintas ocasiones, en unidad, cualquier momento difícil y adverso. El presidente aseguró que la única vía para resolver los retos que enfrenta el país es la unidad. Es el mensaje que hay que llevar a todos los gobernadores. Más allá del signo partidario que tengan, su origen de partido, hoy creo que nos convoca a todos a trabajar en unidad, velar por el interés nacional, cuidar el interés de los mexicanos. Eso, por un lado, se está desarrollando en la agenda binacional, que es la construcción del muro, que en unas horas, al parecer, lo dará a conocer Donald Trump. Por otro lado, está el Tratado de Libre Comercio, dos piezas fundamentales en nuestro futuro de las relaciones. El secretario, nuestro canciller, Luis Videgaray, afirmó que México podría incluso abandonar el Tratado de Libre Comercio si las negociaciones con el gobierno de Donald Trump no son benéficas para nuestro país, las cuales inician este día. Esto lo dijo luego de un encuentro con senadores. Tiene que ser a partir de una premisa de que sea ganar, ganar. No vamos a aceptar cualquier renegociación del Tratado de Libre Comercio. Siempre existe la posibilidad de abandonar el tratado y, entonces, regir el comercio entre México y Estados Unidos a partir de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Ese no es nuestra preferencia, ni tampoco esa será nuestra propuesta. El canciller afirmó que en estas negociaciones México marcará sus propios tiempos, a pesar de que Donald Trump dijo que será su país el que marque la pauta. Conocemos los tiempos, conocemos la mecánica de una negociación comercial y yo creo que es más la realidad de una negociación lo que determinará en qué horizonte temporal se desahoga que alguna voluntad política específica. Pero los tiempos de México los determina México. Así es, por supuesto. Habló del muro Luis Videgaray, dijo que Estados Unidos es libre de decidir como quiera proteger sus fronteras, pero México, por supuesto, no pagará por ello. También afirmó que la extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos fue una decisión que se tomó el año pasado y no tiene nada que ver con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El secretario de Economía, El Defonso Guajardo, adelantó también cuál va a ser la posición de México en caso de que fracase la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Este tratado tiene que llegar con una estrategia de donde todos ganen. Es imposible venderlo aquí en casa si no hay claros beneficios para México. O sea, si vamos a ir por algo que sea menos de lo que tenemos, pues no tiene sentido quedarnos. También habló sobre la salida de los Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico. Sin duda es una muy mala noticia para Occidente, porque en este sentido era una presencia importante de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico, conjuntamente con muchos jugadores que estamos en tratados de libre comercio con Estados Unidos. También el secretario de Hacienda, José Antonio Mide, exhortó a dejar a un lado las diferencias y mostrar a nuestros socios comerciales que estamos preparados y unidos para las negociaciones en Puerta. México vive momentos definitorios en la relación con Estados Unidos y en general en su interacción con América del Norte. Hoy más que nunca, en consecuencia, se requiere de consenso y la unidad de todos. Recordó que la experiencia que tiene nuestro país en materia de comercio internacional es importante y fuerte. Somos un país que ha estado en la vanguardia en materia de comercio exterior. Llevamos tres décadas negociando, modernizando, adecuando, tratados de libre comercio. En un encuentro con la Conferencia Nacional de Gobernadores, Juan Pablo Castañón, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que apoyará las decisiones que tomen nuestro gobierno durante las negociaciones con Trump, incluso si eso significa que México abandone el TLC. Para nosotros primero es México, estamos entrando unidos a esta negociación. Evidentemente las relaciones comerciales, industriales, las inversiones son muy importantes, pero tenemos otros mecanismos adicionales al Tratado de Libre Comercio. El presidente de la Conago, Graco Ramírez, también refrendó su apoyo y dijo que no se deben permitir más ofensas por parte del gobierno de Estados Unidos a nuestro país. Absolutamente vamos a apoyar al gobierno. Si el trato es irrespetuoso e indigno, no tenemos por qué estar negociando con quien no respeta a quien ha generado una economía muy importante para Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, regresamos por supuesto con más información para usted. Ayer el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a la unidad nacional justamente para iniciar esta nueva estrategia que se está abriendo en nuestras relaciones bilaterales tanto con Estados Unidos pero también con otras partes del mundo. hizo un llamado a la unión nacional entre varios sectores, entre ellos el empresarial, pero también el político hablaron. Ahí el dirigente nacional de Morena, antes Manuel López Obrador, afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto cuenta con el respaldo de todos los mexicanos en el diálogo que sostendrá con Donald Trump. Dijo que estos son momentos de unidad y aplaudió la celebración del encuentro entre ambas naciones, además de la existencia de una agenda que se hizo pública. Dijo que la negociación salga adelante y le reiteró que contará con el respaldo de todo el pueblo de México porque dijo, él nos representa independientemente de las diferencias que se puedan tener. El director general, importante sin duda las palabras, el pronunciamiento de López Obrador en el sentido de que efectivamente todos debemos apoyar al presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, el dirigente, le decía yo que el presidente, bueno, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, dijo que Pemex cuenta con finanzas estables y que para el 2020 va a recuperar su equilibrio financiero. El escenario del 2017 es un cambio de tendencia, es un punto de inflexión. No quiere decir que hemos resuelto los problemas de Pemex, pero por primera vez desde el 2012 vamos a presentar un superávit primario. Con los esfuerzos que estamos haciendo, Pemex puede regresar a un equilibrio financiero en el 2019 o en el 2020, que es una cosa casi sorprendente. Reconoció que existe incertidumbre por los precios del petróleo, pero que Pemex es una empresa fuerte con finanzas estables dirigida bajo criterios de rentabilidad y eficacia. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamental estuvo pérdidas por casi 2 mil millones de pesos debido a los saqueos registrados durante las protestas o las pseudo-protestas en contra del alza en las gasolinas. En total, 681 tiendas fueron saqueadas, registrando pérdidas por 1.922 millones de pesos. Además, 1.906 comercios cerraron ante el temor de sufrir actos de vandalismo. En un esfuerzo por hacer de México un país de paz, fueron destruidas miles de armas. Vea usted. En el campo militar número 1A de la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron destruidas 3.604 armas de diversos calibres y más de 12.000 cargadores que fueron decomisadas al crimen organizado y la delincuencia del furo común, así como algunas que han sido donadas como parte del programa de desarme voluntario en la Ciudad de México. La destrucción masiva que incluye pistolas, revólvers, escopetas y otros proyectiles se realiza de forma paralela en otras partes del país. Así también, en estos días, en las 12 regiones militares, 23.095 para hacer un total de 26.699 destruidas en el presente año. El subsecretario de la Defensa Nacional, Gilberto Hernández Andreu, señaló que con dichas acciones en lo que va de la administración, se han destruido más de 171.900 armas, mismas que ya no representan un peligro para los mexicanos. Para contribuir efectivamente a lograr un México en paz, que nos permita garantizar la convivencia social y armónica, deber cívico que nos compete a todos. Las armas y municiones destruidas ya no estarán más en manos inexpertas y de delincuentes que puedan afectar a los mexicanos. Por su parte, el titular de la unidad de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Monte Alejandro Rubido, reconoció la labor de las Fuerzas Armadas. Es una muestra más de la vocación indeclinable de nuestras Fuerzas Armadas de servir al pueblo. Anunció que en reconocimiento a su trabajo, no solo de seguridad, sino de auxilio a la población, en el Diario Oficial de la Federación fue publicada la orden para emitir una moneda conmemorativa de los 50 años del Plan DN-3E. Dicha moneda tendrá un valor nominal de 20 pesos e incorporará en su cuño los elementos que la Secretaría de la Defensa Nacional proponga al Banco de México en alusión a la implementación del citado plan e incluirá la leyenda 50 años. Para México al Día, Antonio López. Un juez sentenció a cuatro agentes del Estado de México acusados de tortura contra tres mujeres sobrevivientes del caso Tlatlaya pasarán tres años y ocho meses en prisión. Los imputados, quienes fueron separados de sus funciones, se encuentran recluidos en el penal Santiago, en Almoloya. Además de la sentencia, cada uno deberá pagar una multa de más de 100 mil pesos por concepto de reparación de daño moral y material causado a las víctimas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró la importancia y necesidad de aprobar la Ley de Seguridad Interior. Les comentaba la necesidad de, pues, lo más pronto posible, en el respeto al Congreso de la Unión, ver la Ley de Seguridad Interna, ver el tema de la policía en cualquier denominación, mando estatal, policía estatal, perdón, mando único. Lo importante es ya avanzar. Informó que en 2016 se aumentó el número de homicidios. Es importante definir una ley, porque se da en el 2016 cuando, coincidentemente, se da el cambio en 22 gobernaturas de nuestro país. Entre 2015 y 2016 se dio la renovación de estos estados y creemos que si no formamos instituciones, entonces entramos a aventuras cada vez que llega un nuevo gobierno y que en lugar de fortalecer estructuras municipales o estatales, lo que estamos dejando es espacios, lagunas que ocupa la delincuencia. A pesar de que se emitió desde noviembre del año pasado, fue hasta ayer que la Interpol hizo pública ya la ficha roja contra Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz. En ella se detalla que se le persigue por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También presenta ocho fotografías del exgobernador donde se observan los cambios físicos que ha experimentado o que ha experimentado desde que inició su mandato en 2010. Y recordemos que gracias a esta ficha, Duarte es buscado en 190 países. El secretario de Salud, José Narro, informó que en Veracruz se han detectado 11 toneladas de medicamentos, caduco de medicamentos viejos y 47 mil pruebas para VIH que no tienen registro sanitario. Todavía no puedo señalar ni el momento en el que se adquieren este tipo de pruebas o la existencia de estos medicamentos que ya han vencido en su fecha de uso, que han caducado en su debida utilización. Yo todavía no puedo adelantar porque no hemos terminado toda la primera parte siquiera de la investigación. Informó que sobre la investigación relacionada con la aplicación de agua destilada a niños con cáncer, solamente hay un caso documentado. Dijo que se van a estudiar en su totalidad los expedientes clínicos. Lo que queremos es tener la verdad, tener pruebas que documenten los resultados que arroje la investigación y a partir de esos resultados, de esas pruebas, hacer las denuncias si proceden y sin duda tomar las medidas correctivas del caso. También la Secretaría de Salud de Chihuahua investiga el suministro de falsos medicamentos contra el cáncer a ocho pacientes durante la administración de César Duarte. Esto lo informó el actual gobernador Javier Corral. Detalló que fue la encargada de la farmacia del Centro de Cancerología quien detectó que la presentación del envase con el supuesto medicamento contra el cáncer era distinta y extraña. Guillermo Padrés Dañino, hijo del ex gobernador de Sonora, fue trasladado del penal de máxima seguridad del altiplano al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala Morelos. El cambio de prisión se realizó por problemas de salud del detenido sin especificar cuáles son esos problemas. El relator especial sobre la situación de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michael Forst, reconoció el trabajo del gobierno mexicano. También dijo que recibió múltiples testimonios que indican que la situación de quienes defienden derechos humanos en nuestro país está condicionada por la criminalización de sus actividades. Es muy duro ver que los defensores se vuelven defensores porque pierden a algún pariente, se vuelven defensores porque ven que hay otras personas como ellos que tuvieron algún pariente que fue secuestrado o a veces asesinado. De acuerdo con Reuters, la agencia Reuters, Canadá podría abandonar el Tratado de Libre Comercio para dar paso a un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Fuentes gubernamentales canadienses consultadas por Reuters dijeron que a pesar del cariño que sienten por México, los intereses nacionales van primero y la amistad después. Sin embargo, esto contrasta con lo dicho públicamente por el ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien ha negado que vaya a abandonar a México en las negociaciones del TLC. Además, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con ejecutivos de las automotrices General Motors, Ford, Fiat, Chrysler. Les hizo un llamado a que impulsen a los grandes fabricantes de Detroit para elevar la producción de coches a vender en el mercado estadounidense. A cambio, les prometió una serie de incentivos económicos. Estas tres campañas importaron solo el año pasado 2.26 millones de vehículos a los Estados Unidos. Siguiendo con Trump, desde que llegó al gobierno, ha tenido que firmar órdenes ejecutivas para muchas cosas. Bueno, entre otras, reactivar dos oleoductos. El primero, denominado Kingston XL, que va de Alberta, Canadá, hasta Nebraska. El segundo, conocido como Dakota Access, que va desde el estado de la Unión Americana a Illinois. Ambos proyectos estuvieron congelados por Barack Obama porque no suponen una contribución significativa de la economía y sí emiten grandes cantidades de gases contaminantes generadores del efecto invernadero. Además, los ductos atravesarán terrenos indígenas en el estado de Dakota del Norte, algo que motivó violentas manifestaciones el año pasado, pero que al señor Donald Trump no le importan. El Senado de los Estados Unidos ratificó a Nikki Haley como embajadora de ese país ante las Naciones Unidas. Hay que recordar que Donald Trump en campaña también criticó a este órgano internacional. Haley, de origen indio, es una de las tres integrantes de minorías étnicas en el gabinete propuesto por el presidente Donald Trump, que por cierto no hay ningún latino o de origen latino. Se convierte también en el cuarto miembro del equipo cercano de Trump, confirmado por el Senado, junto con la directora de la CIA, Mike Pompeo, así como los secretarios de Defensa, James Mattis, y de Seguridad Interna, John Kelly. Luego de que Estados Unidos se retirara del acuerdo transpacífico y de diferentes amenazas de Trump en contra de automotrices alemanas, el vicecanciller y ministro de Economía de Alemania, Sigmar Gabriel, afirmó que Europa podrá aprovechar las oportunidades comerciales que Washington está dejando en el camino. Por supuesto, si el presidente estadounidense empieza un conflicto comercial con los países asiáticos y no me gustaría decir una guerra comercial, Europa estará preparada para decirles a los estados asiáticos, China e India, que queremos ser unos socios claros. La quinta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC se inauguró en República Dominicana, con un minuto de silencio en memoria del fallecido líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Los mandatarios ahí reunidos aseguraron que durante este encuentro se buscará generar las estrategias que garanticen la seguridad de los pueblos frente a las amenazas del nuevo gobierno de Donald Trump. Cuando el nuevo presidente de Estados Unidos es proteccionista, que va a hacer muros, frontera con México, ¿de qué libre mercado? El gobierno de Israel anunció que va a construir 2.500 viviendas en territorios palestinos ocupados de Cisjordania. Estos se suman a la aprobación de 566 casas en Jerusalén. Este tipo de acciones fueron suspendidas por el primer ministro Benjamín Netanyahu para evitar una confrontación con el gobierno de Obama. Sin embargo, pues sí, con la llegada de Trump, las cosas cambiaron. En la ciudad de Uppsala, al sur de Suecia, la policía detuvo a tres hombres acusados de transmitir en vivo a través de Facebook una violación grupal. Fue a partir de la denuncia realizada por algunas de las personas que vieron las imágenes que se pudo dar con los responsables. Hasta dónde ha llegado este asunto y esta mala práctica con las redes sociales. La grabación ya fue retirada de esta red social. Facebook informó que tiene un equipo disponible en todo momento con facultades para interrumpir una transmisión ante una denuncia de cualquier usuario. En Mosul, en Irak, 70 escuelas volvieron a abrir sus puertas después de que los grupos del Estado Islámico fueron expulsados. El Ministerio de Educación Iraquí informó que las escuelas estuvieron cerradas por dos años. Algunas familias tuvieron que esconder a sus hijos para evitar que fueran educados con enfoques extremistas. Gracias a que nos acompañaron en esta primera media hora. Ha sido un placer informarles. Nos vemos con más información. Este es nuestro razono. Donald Trump ordena la construcción del muro en la frontera con México. Hoy se espera lo haga oficial. El presidente Enrique Peña Nieto hace un llamado a la unidad nacional. Se suman sectores empresariales y líderes políticos. Hoy creo que nos convoca a todos a trabajar en unidad. Velar por el interés nacional. El gobierno de México viaja a los Estados Unidos para iniciar diálogos sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Si no hay un acuerdo donde ambos países ganen, México abandonaría el TLC. No vamos a aceptar cualquier renegociación del Tratado de Libre Comercio. No siempre existe la posibilidad de abandonar el tratado. Pemex volverá a tener equilibrio financiero en 2020. Interpol publica ficha roja contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Israel construye asentamientos en territorio cisjordano con aval de la Casa Blanca. Más adelante, racismo y migración son temas que se abordan en la obra de teatro Angelique, recién estrenada en el Centro Cultural Helénico. La estadounidense Serena Williams se impuso a la británica Johanna Conta para avanzar a las semifinales del Abierto de Australia. ¡Gracias! Nos enlazamos hasta Londres con el doctor Javier Oliva, experto en temas de seguridad y colaborador habitual de México al día. Javier, gusto en saludarte antes que nada y son muchos los temas a nivel internacional que nos están preocupando. Pero vamos por el primero, a fuerza de decretazos, porque así lo ha hecho desde que asumió el poder. Donald Trump está cumpliendo las promesas de campaña, una de ellas, la construcción del muro, Javier. ¿Qué tal, Pati? Sí, ya va a firmarse el día de hoy, según se anunció ayer en la Casa Blanca, la orden ejecutiva, que es la figura legal que contempla el sistema político estadounidense para que un presidente sin tener que recurrir a la aprobación del Congreso, pues esta acción pueda llevarse a cabo. Sin embargo, Pati Omar, es importante que el auditorio sepa que no obstante que puedan ser órdenes ejecutivas, estas pueden ser revertidas. Tenemos el caso precisamente de los oleoductos, en donde Barack Obama había firmado una orden ejecutiva en donde frenaba la construcción de estos oleoductos y con otra orden ejecutiva el mismo Donald Trump revierte esta decisión. Para que tengan más fuerza estas decisiones, pues obviamente tienen que pasar por el Congreso, dependiendo del tipo de tema. Y en el caso del muro, es muy importante señalar que ya en el 2008, cuando se construyeron al menos un poco más de 700 metros de los primeros kilómetros de la frontera entre México y los Estados Unidos, se hicieron a un lado alrededor de 30 leyes estatales, locales y federales. Entonces, en el caso de la construcción del muro, como tal, si bien es una orden ejecutiva, también tendrán que subordinarse o modificarse algunas leyes, sobre todo las que tienen que ver con el impacto ambiental, la protección de áreas naturales, etcétera, y que de alguna forma no deja de ser, como parece que va a ser el perfil del gobierno de Donald Trump, mucha propaganda, bastantes mentiras y muchos lugares comunes también, Pati. Decía Donald Trump que justamente esta, como dices, ojalá que quede en ello demagogia, de construir el muro fronterizo, es una cuestión de seguridad nacional. Tú que eres experto en temas de seguridad, justamente, ¿realmente puede alcanzar algún grado de proteccionismo ante la amenaza supuesta de su seguridad nacional, que exista amenazado su territorio, pues ya sea por parte de una migración ilegal indeseada por ellos o el crimen organizado, ¿realmente puede frenar este un muro? Bueno, es una medida, Omar, sin duda alguna, que está orientada en ese sentido. De hecho, aunque es un departamento que no tiene mucha visibilidad, pero que en el proyecto de Donald Trump es muy importante, es el Departamento del Interior y que está ocupado también por otro general. Y este Departamento del Interior se encarga de construir instalaciones en los límites, ya sea marítimos o en este caso continentales de Estados Unidos, para resguardar las fronteras. Este Departamento del Interior tiene esas facultades legales. Ahora, sin duda alguna, la construcción del muro tiene una finalidad de contener la migración, pero yo no sé por qué en el gobierno mexicano nadie ha hablado de esto. Bueno, pues pidamos la cooperación para que ya no pasen más armas de Estados Unidos para México, ¿no? No obstante que la Asociación Nacional del Rifle, una de las principales organizaciones que apoyó a Donald Trump y una que es la promotora de la tenencia y apropiación de armas en los Estados Unidos, pues evidentemente estoy en contra de los negocios y las ganancias de la muy dinámica industria armamentística doméstica estadounidense. Entonces, si se va a poner un muro para que no pasen ilegales de aquí para allá, pues ojalá ese muro también sirva para que no pasen armas allá para acá. Javier, como tú bien comentabas, vía propaganda, vía Twitter, que es su arma mediática favorita, Donald Trump, lanza ese tipo de advertencias que sí logran por lo pronto un impacto en la opinión pública. Por ejemplo, el hecho de que haya anunciado ayer que se va a construir este muro previo a las negociaciones que inician hoy en Washington entre los funcionarios de México y de Estados Unidos sobre el TLC, ¿sí tiene una repercusión desde tu punto de vista? Sí, desde luego, Pati. De hecho, es una vieja conducta de quienes analizamos estos temas, siempre pasa así. Cuando va a haber algún encuentro importante entre los dos presidentes o se acerca alguna reunión de relevancia para ambos, siempre sin falta, es una regla, o hay una filtración respecto de autoridades o del gobierno mexicano, o bien hay un posicionamiento respecto de las autoridades de nuestro país, sea en este caso desde el mismo presidente o de las áreas que correspondan. Entonces, a mí no me llama la atención mucho porque es una constante. Aquí no hay sorpresas, sino sorprendidos en todo caso. Cuando uno estudia la política estadounidense, observaremos esta tendencia, Pati, y que de alguna forma trata de ablandar, se puede decir así, la posición de los negociadores mexicanos y, por supuesto, la posible entrevista para el día 31 programada allá en Washington entre ambos mandatarios de México y Estados Unidos. Entonces, este anuncio evidentemente tiene mucho ese sentido propagandístico. No olvidemos que ayer mismo, en una fotografía falsa tomada de las movilizaciones, la oficina de prensa de la Casa Blanca señaló que la multitudinaria concentración de mujeres había sido el día de la inauguración, como se llama en inglés, de Donald Trump como presidente. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando, desafortunadamente, o por lo menos dejar en claro de que nos están mintiendo y de que se está manipulando la verdad y que han utilizado un eufemismo para llamar a la mentira como datos alternativos. Incluso una de sus asesoras ayer mismo habló de que los resultados electorales, Trump hoy anuncia ya que habrá una investigación sobre los supuestos millones de ilegales que votaron de manera fraudulenta. Entonces, no va a ser fácil la relación con los Estados Unidos. Vamos a estar acostumbrados a esta verborrea sin sustento, basada más en la animosidad que en los datos, que en los documentos, que en los análisis serios. Y por lo tanto, las cosas hay que tomarlas en serio, sí, pero también darles una dimensión de soporte y de análisis y de referencia, porque de otra manera va a ser una, me parece que puede ser una relación muy ríspida en la medida en que no tengamos desde el lado mexicano, desde el gobierno, por supuesto, posiciones claramente de defensa y en algunos momentos de señalamiento. Es muy interesante observar cómo el líder de la comunidad islámico-americana ya hizo planteamientos muy sólidos. Yo recomendaría a algunos funcionarios mexicanos que le dieran un vistazo en donde tome una posición bastante definida a propósito de la prohibición para el ingreso temporal de personas de origen musulmán de determinados países. Es decir, es una otra fórmula de control migratorio como la que se refería Omar hace un momento respecto de la construcción del muro. Los muros a lo largo de la historia, y sobre todo en el siglo XX, con el muro de Berlín, que tenía elementos de carácter ideológico. Ahora estamos frente a un muro que lo que expresa es el racismo y la xenofobia y sobre todo la cerrazón a una tendencia natural que es la integración de regiones económicas en el mundo y en particular en este caso de América del Norte, Pati. Así es muy interesante tu análisis y tu enfoque, Javier Oliva. Cambiando de tema porque queremos aprovechar que tú, pues, se radicas, estás estudiando un doctorado allá en Gran Bretaña, has vivido muy de cerca lo que sucedió con el Brexit, estuviste en ese día histórico sobre el referéndum, en fin, le has dado mucho seguimiento, y ayer se dio un hecho histórico que fue cuando la Suprema Corte decidió que el Congreso, ¿no?, en este caso... El Parlamento. El Parlamento, en este caso el Parlamento, podía matizar lo que ya había anunciado Teresa Mell, la primer ministra. ¿Qué tan radical pueden ser estas variantes ya anunciadas por Teresa Mell? Sí, en efecto, ayer ha causado mucho revuelo, no solamente en Gran Bretaña, sino en los órganos de gobierno de la Unión Europea y en Bruselas, de 11 votos contra 3 a favor de que el Parlamento participe en el proceso de separación del Reino Unido de la Unión Europea. Las reacciones de los grupos más conservadores han sido en contra porque esto, pues, evidentemente va a ser mucho más complejo y dilatado el procedimiento. Hay la propia Teresa Mell, cuando no era primera ministra, sino formaba parte de la bancada del Partido Conservador, como ahora, fue una partidaria del Brextin, es decir, de que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea moderada. Es decir, ahora ella está asumiendo una postura por la cual ella no se comprometió y que ahora la participación del Parlamento, donde hay amplios sectores, tanto en el Partido Conservador como en el Partido Laborista, que se oponen abiertamente a esta medida. Incluso ayer mismo, un partido que fue partido cogobernante en los primeros cinco años de David Cameron, abiertamente planteó ya en el Parlamento la necesidad de un segundo referéndum, con referencia al del día 23 de junio del año pasado, dadas las condiciones problemáticas y tan conflictivas. Hay que recordarle al auditorio, Pati Yomar, que el 53% de los integrantes, los habitantes del Reino Unido, votaron por la salida y el 48% por la permanencia. Entonces, las diferencias en términos de votos y las complicaciones que se están observando en las negociaciones cada vez apuntan más hacia esa posibilidad. Sin embargo, en este momento se ve difícil, pero el hecho de que el Parlamento participe en lo que se considera el inicio formal a finales del mes de marzo, cuando se active el artículo número 50 del Tratado de Lisboa, entonces veremos qué tan complicado se vuelve a pasar cada una de las decisiones de fondo. Aquí el principal tema es mantener el mercado único y restringir la migración. Evidentemente, las posiciones más progresistas son que tanto se deba mantener el mercado único, pero también, obviamente, la libertad de tránsito como se tiene hasta ahora con los países, aún todavía el Reino Unido formando parte de la Unión Europea. Ahora, ¿cuándo se terminará este proceso optimista? La visión a dos años. Bueno, pues ahí está. Pues interesante, gracias. Gracias, nos vas a entender que la agenda internacional está muy movida. Afortunadamente, contamos con tu participación para esclarecer, para profundizar, para también transparentar todo esto que se está moviendo en varios países que, por supuesto, cobran relevancia a nivel internacional. Gracias, Javier Oliva. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más información. Esto es México del Día. ¡Gracias! ¡Gracias! El secretario de Agricultura, José Calzada, enfatizó la importancia de que las naciones tengan un mayor, una mayor apertura comercial, porque la globalización genera mayor productividad y mejores precios, lo que, por supuesto, beneficia al consumidor. Esto lo dijo durante la entrega de certificados halal a empresas mexicanas productoras de aguacate, miel de abeja y carne. Consideramos que con estas acciones podremos llegar en los próximos cinco años a vender mil millones de dólares a estas cuatro naciones. Ese es el tamaño de lo que estamos presenciando hoy en día. Apenas están haciendo este proyecto. Este proyecto puede dar hasta donde la imaginación y el trabajo en conjunto alcancen. El secretario del Medio Ambiente, Rafael Paquiano, dijo que este año habrá menos contingencias ambientales. Pudimos desarrollar un nuevo programa de contingencias que es más inteligente. ¿Por qué es más inteligente? Porque ya tenemos una proyección de cuáles van a ser las condiciones atmosféricas durante las siguientes 24 horas. Es un programa que es mucho más predictivo y que además va a poder implementar medidas antes de que se lleguen a los 150 y mecas. Con la nueva norma de verificación, han dejado de circular todos los días casi dos millones de vehículos. Un millón 900 mil autos que tenían holograma cero pasaron nuevamente a tener holograma uno o dos. Esto quiere decir que el problema era más grande de lo que nosotros habíamos previsto. O sea, habían casi dos millones de vehículos que estaban circulando todos los días y que no debían de hacerlo. Por cierto, si usted vive en la Ciudad de México e infringe el reglamento de tránsito, pero paga en los primeros 10 días la multa, tendrá la posibilidad de que le haga un descuento del 80%. No queremos estar recaudando nada más porque sí. Hemos tenido una reducción de 20% en las muertes que eran por exceso de velocidad. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibió el primer convoy del Tren Ligero de Guadalajara. Son tres vagones del modelo Metrópolis que van a movilizar a cerca de 240 mil pasajeros todos los días. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que en la actual administración se están invirtiendo más de 40 mil millones de pesos en Jalisco y más del 50% fue destinado precisamente a la construcción de la línea 3 del Tren Ligero. Y ojo, no se deje engañar. La Conducef advirtió a la población sobre falsos gestores del Programa Nacional de Devolución de Recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro. Recordemos que mediante este programa se busca regresar más de 54 mil millones de pesos a 3.2 millones de adultos mayores. Ante este problema, la Conducef hizo un llamado para que los beneficiarios se acerquen a las autoridades para realizar el trámite que asegura es fácil y seguro. Invitó a la población a no dejarse engañar por impostores. Así les dieron la bienvenida a 500 estudiantes de intercambio de la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México continúa siendo un referente a nivel mundial para los jóvenes que deciden estudiar parte de su carrera en intercambio estudiantil. La UNAM es una de las 200 mejores universidades del mundo y tan solo la tercera en América Latina. Por ello, hoy más de 500 estudiantes fueron recibidos en Ciudad Universitaria. Está abierta la oferta educativa a todas las áreas de estudio y de hecho hay estudiantes que vienen también por un año completo. Lo máximo es un año. Tenemos convenios firmados con muchísimas universidades alrededor del mundo, en Asia, en América del Norte, todo lo que es Latinoamérica, toda Europa. Entonces, recibimos estudiantes de todo el mundo, lo cual resulta para ellos una gran experiencia académica, una gran experiencia personal y de vida. Este año, por primera vez, la UNAM aplicará un nuevo modelo de apoyo denominado Un Amigo, mismo que contempla a los estudiantes de México como guías y referentes para sus compañeros de otros países. Lo que vamos a hacer nosotros es integrar a los extranjeros en lo que son pues sus trámites académicos, más que nada, ya que puede que sean o no de nuestra misma facultad. Entonces, pues lo que vamos a hacer es que, pues guiarlos para que no se pierdan, digamos, así como que seamos la ayuda que necesitan. Los estudiantes tuvieron que aplicar para este intercambio a través de una convocatoria, cumplir con un buen promedio y coincidir en los planes de estudio. En promedio, este programa recibe a mil estudiantes por año. La UNAM tiene, por decirlo así, una muy buena imagen en el país y es reconocida como una de las mejores de Latinoamérica. Entonces, pues decidimos optar por esta universidad. Yo estudio Ciencias Antropológicas desde el inicio de la carrera que tengo ganas de hacer la movilidad y desde el inicio también que estoy prestando atención a la UNAM porque siempre me sentí atraída no solo por el país que es México, sino también por la oferta académica de la universidad. Las metas y expectativas de los estudiantes concuerdan en conocer más de México, su cultura y su oferta de conocimiento. Bueno, yo pienso en conocer muchas personas, conocer mucho más la cultura de México y también poder estudiar y saber cómo está la ingeniería acá en México y poder llevar ese conocimiento también a Brasil. Primero espero que voy a trabajar sobre las cuestiones geográficas que voy a estudiar y también espero aprender español y descubrir la ciudad y el país porque acabo de llegar pero ahora me encanta la ciudad. Algunos estudiantes incluso ya tienen la mira puesta para quedarse a vivir en el país. estudios latinoamericanos pero yo creo que después creo que voy a trabajar aquí en México como en las empresas coreanas como Kia Motors o Hyundai o Samsung o LG. Exactamente 567 son los estudiantes que cursarán un semestre esta primavera en 28 instituciones de la UNAM. Para México al Día Rodrigo Muñoz. Pues bienvenidos a toda esta comunidad internacional que viene a estudiar a la máxima casa de estudios y en el Instituto Politécnico Nacional otra de nuestras grandes instituciones educativas del país también se realizó la recepción de estudiantes que llegan de intercambio a la Ciudad de México el director general del Politécnico Enrique Fernández Fasnat recibió a 129 alumnos 66 de ellos provenientes de universidades nacionales y 63 de otros países. Entre 2010 y 2016 el Poli ha recibido a 744 estudiantes nacionales y 456 internacionales provenientes de países como España Francia Suiza Alemania entre otros países. Las breves del país La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó a las autoridades de seguridad en aquel estado que brinden la protección necesaria a Gabriela Maldonado Rivera quien se quejó de que autoridades municipales de San Martín Peras la castigaron a latigazos debido a que exigió su derecho a la participación política. La Defensoría requirió que los servidores públicos de ese ayuntamiento se abstuviesen de causar cualquier acto de molestia en contra de la mujer de origen indígena, su familia y posesiones. La Fiscalía del Estado de México detuvo al presunto asesino de dos paramédicas y un policía en el municipio de Nozahualcóyotl. Se trata de Esteban N., de 43 años, quien se desempeñaba como un elemento de seguridad para una empresa particular. De acuerdo con las autoridades, el móvil del crimen, ocurrido el pasado 15 de enero, podría responder a un supuesto conflicto personal. El sospechoso fue ingresado al Centro Preventivo de Readaptación Social del municipio, donde quedó a disposición del juez. Fueron suspendidos y detenidos 15 policías de Veracruz por presuntos actos de corrupción. Jaime Telles, secretario de Seguridad del Estado, informó que la investigación en contra de los agentes surgió luego de que se descubriera que aplicaban el operativo al colímetro de manera clandestina, ya que este está suspendido y además se quedaban con el dinero de las multas. Dos de esos 15 elementos ya fueron reconocidos por una ciudadana, por lo que serán denunciados por el delito de extorsión. El presidente municipal de Cuernavaca y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para rendir su declaración en torno a la investigación en su contra por alteración del Registro Federal de Electores al contar con dos credenciales de elector con direcciones distintas. Recordemos que por estos hechos el Congreso morelense busca destituirlo de su cargo como alcalde de Cuernavaca. Donald Trump anuncia en Twitter que en unas horas comenzará el levantamiento del muro fronterizo con México. Lo hará con la firma de la orden ejecutiva que impulsa su construcción. El presidente Enrique Peña Nieto cancela su participación en la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC por asuntos de agenda interna. Es una decisión de la oficina del señor presidente por razones de agenda interna. El gobierno de México está debidamente representado. Las tiendas de autoservicio y departamentales reportan pérdidas superiores a dos mil millones de pesos por los saqueos registrados durante las protestas en contra del alza en las gasolinas. En Chihuahua iniciaron una investigación para determinar si se aplicó medicamento apócrifo a ocho pacientes con cáncer. Canadá avanza su propia negociación de comercio bilateral con Estados Unidos. Alemania advierte que tomaría el papel comercial que Estados Unidos abandonaría en caso de continuar con las políticas de Donald Trump. Más adelante medallistas olímpicos de Río 2016 recibieron el premio nacional de deportes. Y de este mundo real nos vamos al virtual y hasta lista la creciéndolo era Ana Cris. Muy buenos días para ti. Muy buenos días Pati y Omar qué gusto me da saludarlos esta mañana y bueno luego de que Sean Spicer el vocero de la Casa Blanca dijera públicamente que la investidura de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos ha sido el evento más visto en la historia o más bien la investidura presidencial estadounidense más vista de la historia pues hubo una gran polémica porque incluso llamó a los medios pues falsos o mentirosos dijo que habían encuadrado mal las fotos para que se viera que había más gente y que sin embargo era la más vista y bueno salieron ayer cifras oficiales que van a poder abonar o desmentir esta declaración la red social twitter reveló ayer que el streaming directo de la inauguración en efecto ha sido el evento con más audiencia visto a través de twitter con un 6.8 millones de espectadores su cobertura de más de 6 horas además se convirtió en tendencia mundial al conseguir más de 12 millones de tweets enviados alcanzando los 58 mil tweets por minuto sin embargo en cuanto a audiencia televisiva Donald Trump se quedó muy por debajo de Obama y de Ronald Reagan un 30.6 millones de televidentes ante los más de 37 millones que consiguieron Obama y Reagan son lo que arrojan las estadísticas hasta el momento si sumamos los espectadores de twitter y los de televisión aún así no se junta la mayor audiencia sin embargo pues sí por supuesto hay más plataformas como lo dijo el vocero de la Casa Blanca ahora para ver este tipo de eventos que en la época de Ronald Reagan e incluso que en la de Barack Obama porque en la de Barack Obama pues no había algunas transmisiones en directo por parte de medios de diferentes medios así que pues sigue la polémica sin duda Donald Trump sigue siendo un personaje muy popular es decir llama mucho la atención así que pues sin duda que cualquiera de sus mensajes o cualquier cosa que tiene que ver con él tiene mucha audiencia y pues ahí está cómo es que tenemos que mediar y a dónde tienen que llegar los mensajes esta es la labor de los periodistas ahora y de las diferentes plataformas y en otras noticias 10 startups mexicanas fueron presentadas por primera vez en el Pioneer Accelerator Demo Day el pasado 19 de enero gracias a la inversión de un millón de dólares por parte de Ángel Bañuelos presidente de Valero estas startups pudieron exponer sus proyectos en las instalaciones de Google ahí en Silicon Valley ante 150 potenciales inversionistas logrando atraer la atención de dos de ellos aún no se definen las cantidades que estos inversionistas destinarán a los proyectos mexicanos pero representan una nueva puerta para que la capacidad de los mexicanos trascienda en el evento también se presentaron dos proyectos de Brasil y dos de Estados Unidos las startups mexicanas operarán desde Jalisco la capital de la innovación en nuestro país se le llama el Silicon Valley de América Latina Valero ha revelado que este ha sido el Demo Day con más calidad por lo que se seguirán promoviendo las nuevas oportunidades comerciales y económicas para los emprendedores mexicanos que estén buscando una oportunidad en los Estados Unidos así que bueno por un lado se construyen muros por otro lado se construyen puentes el talento viene de todas partes y por supuesto que hay mucho en México y vamos a otras noticias a noticias del espacio porque la exploración de la luna la tan reñida competencia espacial la carrera espacial ha logrado superar las barreras institucionales y gubernamentales gracias a emprendedores independientes y espacios como el Google Lunar X Prize es que se abre una nueva beta para las misiones espaciales la beta de las empresas privadas en esta ocasión se entregarán 30 millones de dólares por parte de Google X Prize a quien logre enviar la primera nave espacial privada a la superficie de la luna a una distancia no menor de 500 metros además de que pueda transmitir video e imágenes de alta resolución de regreso a la tierra para ello se han seleccionado ya a 5 finalistas se dieron a conocer ayer de los 16 concursantes iniciales mismos que deberán demostrar que consiguieron concretar esta misión es decir mandar su nave hasta la superficie de la luna antes del 31 de diciembre de este 2017 y por supuesto con recursos privados es decir obtenidos de diferentes empresas o inversionistas al momento este camino por llegar a la luna lo recorren Space Cell Moon Express Synergy Moon Synergy Moon Team Indus y Hakuto así que veremos cuál es el primero que llega y se gana estos 30 millones de dólares y abre el camino para la exploración privada de la luna estaremos muy pendientes esta es la información que tengan excelente miércoles gracias Ana Cris así es uno de tus temas favoritos hablar sobre el espacio pues tendremos esta información y más por supuesto en los próximos noticieros le daremos seguimiento a lo que está pasando en esta conquista en el sentido de la palabra del espacio ahora conozcamos un poco más de la embolia en nuestra sección México Santo hola muy buenos días amigos me da mucho gusto estar otra vez con ustedes el día de hoy vamos a hablar de un padecimiento muy importante que es la embolia la embolia es una de las complicaciones más catastróficas que alguien pueda tener porque genera una incapacidad de forma permanente sin embargo las personas que llegan a sufrir una embolia suelen tener antecedentes de padecimientos muy específicos que dan origen a esta situación el más común de ellos es ser hipertenso las personas hipertensas tienen un riesgo muy alto si no se controlan de desarrollar este tipo de complicación de aquí se desprende un hecho muy importante si tú eres detectado como hipertenso y estás bajo algún tratamiento médico debes de ser supervisado para saber si estás logrando una meta adecuada en tu tratamiento médico y que mantengas unas cifras de control de presión arterial en las metas apropiadas el otro aspecto que comúnmente lleva al desarrollo de la embolia es la presencia de arritmias del corazón que son capaces de producir coágulos que se forman dentro del propio corazón y que llegan a migrar hasta el cerebro esta situación requiere también que un médico te supervise que estés bajo un tratamiento constante para muchos de estos pacientes en la actualidad utilizamos drogas como los anticoagulantes medicinas que adelgazan la sangre y que evitan esta complicación si ese es el caso la mayoría de las personas que se encuentran bajo esta circunstancia deben de mantenerse en un tratamiento constante no se te olvide que hay una necesidad de tratar en forma integral este tipo de circunstancias un paciente así no debe de fumar debe de hacer ejercicio mantener una dieta saludable si se trata de un paciente diabético lograr un buen control en sus cifras de glucosa y lo más valioso de todo no permitas que alguien influya en ti para que suspenda su medicamento tomar el tratamiento es la llave más segura para que tú evites esta complicación que tengan muy buen día importantísimas recomendaciones para mantener la salud y hablando de salud lo invito a conocer esta clínica dental pero para bebés a sus dos años Julio César ya tiene caries en seis dientes le están eliminando las caries porque el niño venía con bastantes caries en México el 90% de la población tiene caries registros de la Organización Mundial de la Salud reportan que el mayor riesgo de que se formen estas cavidades se presenta antes de los 15 años de edad en México hay una prevalencia alta de caries el 71% de niños de 2 a 5 años tienen caries eso se llama caries de la infancia temprana ante la problemática y como parte de sus proyectos de servicio comunitario la Universidad Autónoma Metropolitana cuenta con la única clínica en el país especializada en odontología para bebés lo que yo hice fue replicar un modelo de atención que ya se empezó a hacer en Brasil en los 80's y que tuvo mucho éxito disminuyendo la prevalencia de caries en los últimos años han incrementado los casos de caries debido al uso del biberón la falta de higiene bucal y los alimentos altos en carbohidratos y azúcares no importa si no tenga dientes su pequeño porque nosotros podemos hacer prevención desde edades tempranas hay mucha placa dentobacteriana mucha mancha blanca que encontramos que es nuestra etapa inicial para la caries y posteriormente para una cavidad que la cavidad es caries educación en prevención como lo denomina el equipo de pasantes orienta a los padres de familia sobre la salud de los pequeños le damos atención preventiva a pequeños de entre 3 meses a 3 años de edad en caso de que no tenga dientitos le enseñamos con una gasa como se la debe de enrollar en la mano que sea húmeda y enseñarle a la mamá la técnica de limpieza en las encías del bebé tiene que abrir grande la boca tiene que tallarse abrir grande la boca y tallarle de arriba para abajo hasta que la encía se ponga blanca y rascarle con la uña para que veamos que están bien lavados los dientes y no tenga residuos de comida la clínica especializada en salud bucal se ubica en el pueblo de San Lorenzo a Temuaya Xochimilco en la ciudad de México el trabajo que se realiza aquí es gratuito y es de suma importancia para prevenir problemas dentales sobre todo en personas de escasos recursos si no los atendemos o no vienen a sus citas y todo eso entonces como dijo la chica pues las caries y todo eso yo creo que si es algo muy feo para los bebés al ingresar se le realiza una historia clínica al paciente se le revisan los dientes se le hace una aplicación de pruebas y psicoprofilaxis la finalidad es que el tratamiento sea preventivo y no restaurativo de esta manera se pueden evitar endodoncias extracción de piezas o implantes dentales en un futuro para México al Día Rosalba Aguirre ayer le adelantábamos que la película La La Land se erigió ya como la gran favorita para la edición 89 de los premios Oscar con 14 nominaciones La La Land el musical de Damien Chazelle logró 14 nominaciones para la 89a entrega del Oscar en 13 categorías empatando así la cifra récord obtenida previamente por La Malvada y Titanic el filme aspira a llevarse la estatuilla de mejor película categoría en la que competirá con Moonlight Manchester by the Sea Arrival Fences Hidden Figures Lion Hell or High Water y Hawks of Reach Los candidatos a mejor director son Damien Chazelle Barry Jenkins Kenneth Lonergan Denise Villeneuve y Mel Gibson Rodrigo Prieto fue nominado en la categoría de mejor fotografía por su trabajo en la película Silence del director Martin Scorsese Esta es la segunda nominación al Oscar del fotógrafo mexicano luego de que en 2006 lo consiguió por secreto en la montaña Prieto quien es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica fue felicitado por el presidente Enrique Peña Nieto por su nueva nominación al Oscar Por su parte Meryl Streep rompió su propio récord al ser nominada por vigésima ocasión Este año la artista de 67 años fue considerada en la categoría de mejor actriz por su papel en Florence Foster Jenkins Streep competirá con Isabel Upert Natalie Portman y Emma Stone Viggo Mortensen Casey Affleck Ryan Gosling Denzel Washington y Andrew Garfield se disputarán el galardón al mejor actor Los ganadores del premio Oscar se conocerán el próximo 26 de febrero Para México al Día Rufino Enríquez González En el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico se estrenó Angelique obra que inaugura el ciclo Tiempo de Cabaret La puesta en escena es escrita y dirigida por Eduardo Castañeda aborda temas como el racismo la migración y la percepción que los extranjeros tienen de México protagonizada por la cantante y actriz Muriel Ricard El montaje se va a presentar hasta el 17 de abril en este recinto teatral Orville Libro Ediciones proyecto de edición integral celebra un año de existencia con la publicación del libro y de noche historias de espectros fantasmas y otras visiones la compilación incluye narraciones de escritores famosos de distintas épocas y nacionalidades desde Gustavo Adolfo Becker y Anton Chekhov hasta Mark Twain y Robert Louis Stevenson la versión impresa impresa del libro incluye realidad aumentada que puede consultarse desde cualquier dispositivo móvil Comenzamos obviamente con Edgar Allan Poe y buscamos cuáles autores del siglo XIX habían tenido influencia de él o compartían algunos temas de su línea narrativa todos estos autores como te digo del siglo XIX que nos dan un panorama de la literatura en aquel tiempo y de la influencia también de Edgar Allan Poe El Museo Memoria y Tolerancia inauguró una nueva muestra con la que busca sensibilizar y generar mayor conciencia pública sobre la violencia contra las mujeres y las niñas mediante esta exposición que es temporal integrada por series fotográficas instalaciones y textos en torno al tema del feminicidio este recinto invita al público a reflexionar sobre la misoginia y el machismo gravísimo problema que afecta no solamente a este país sino es un problema que se padece prácticamente en todo el mundo esta exposición surge de una exhaustiva investigación realizada en conjunto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se materializa en ocho salas conformadas con materiales del archivo de Ana Victoria Jiménez me impacté cuando por primera vez entendí o escuché la palabra feminicidio todavía hoy no logro comprender lo que significa porque nuestros oídos no se pueden acostumbrar a entender como se han acostumbrado a entender la palabra genocidio que hoy sean asesinadas mujeres por el hecho de ser mujeres y México México es tu museo hoy Donald Trump firmará la orden ejecutiva para impulsar la construcción del muro con México el presidente Enrique Peña Nieto canceló su participación en la quinta cumbre de la SELAC que se realiza en República Dominicana México puede abandonar el tratado de libre comercio si las negociaciones con el gobierno de Donald Trump no son benéficas para nuestro país tiene que ser a partir de una premisa de que sea ganar ganar no vamos a aceptar cualquier renegociación la Interpol emitió una ficha roja para encontrar al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte quien es acusado de delincuencia organizada Israel aprueba la construcción de 2.500 viviendas en Cisjordania ciudad palestina ocupada y anexada por Israel y en los deportes Chivas rescata de último momento el empate a uno con el Atlante en la Copa MX Muchas gracias por acompañarnos un placer informarles esta mitad de semana mucha información mañana tendremos seguramente sin duda sin duda que sí muchas gracias a Miguel González que nos acompañó en el lenguaje de las señas a Tiana Cris Daniel Daniel Omar pero sobre todas las cosas a usted que nos acompañó este es un esporte informativo de televisión educativa que tenga excelente día saludos a Tiana Cris a Tiana Cris